¡Suscríbete al canal! 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 a mantener en la vida y que no, ok, vamos a seguir pues adelante con el tarot de Raider, vamos a ver, Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus, vamos a ver, hay mucha energía tuya pues por aquí, mira las cartitas, bueno definitivamente te van a estar pues pensando bastante, tú tienes que tener bastante cuidado, si a ti una relación no te funciona en el pasado, no vuelvas a cometer el mismo error porque vas a salir igual o peor, entonces si una relación fue tóxica para ti, si una relación pues fue que pues no se quieran estar comprometiendo para ti, que te va a estar haciendo pensar que ahora va a ser diferente, fíjate que definitivamente personas de tu pasado sufren por ti, a ti te viene pues un cambio bastante grande, económico, te viene incluso una mudanza, un cambio, hasta una nueva vida de país, yo me atrevería a decirte que tú vas a querer cambiarte de país, así que pues esto va a ser bastante positivo para ti, ok, vamos a seguir pues adelante con el tarot egipcio, vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus, en el corte de tus cartas viene un cambio muy grande para ti, un antes y un después, yo siento que esto tiene que ver con magia, esto tiene que ver con algún tipo como de trabajo, ok, vamos a seguir pues adelante, vas a brillar mucho, vienen para ti acuerdos económicos, tienes que parar el mal de ojo, busca un amuleto para que la fortuna te sonría, como veo que puede estar esto pasando aquí, tú vas a firmar un documento que te va a dejar muchísimo dinero, si tú estás pasando por una separación, esto va a ser pues un poco tormentoso, pero al final las cosas salen a tu favor porque tú eres una persona de fe y pues las cosas van a salir a tu favor porque hay una deidad que te va a estar pues ayudando, vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras, recordándote que estas lecturas son generales y no son personales, vamos a seguir adelante, Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas habla de que muchas bendiciones llegan a tu vida por medio de la fortuna, pero cosas que están en el destino se van a estar o sea manifestando para ti, ok, vienes a dejar una época de oscuridad, de estancamiento, los espíritus te ayudan, vas a ganar una guerra espiritual, tú te vas de este lugar en donde tú te encuentras, tú ya no perteneces aquí, tú no sientes esto, acá hay mucha chismografía, acá hay mucha gente hipócrita y la verdad es que llega para ti un cambio muy positivo, ok, vamos a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles, por favor, délenme el mensaje de los ángeles para Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Arcángel Miguel, estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina, omega, victoria, tu deseo está concretando, se sigue con el buen trabajo, vas a hacer ahora una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no, la respuesta es un no a lo que sea que preguntaste, vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte, color de la suerte va a estar siendo el verde, los números de la suerte van a ser el 60, el 06, 60, 06, 2 veces, 92, 29, 0, 2, 20, 53, 35, 58, 30, perdón, 58, 85, 36, 63, 33, 0, 9, 90, día dorado va a estar siendo el 3, se lo sumas al primer día que veas en la descripción de la lectura, el signo más compatible va a estar siendo Scorpion, el menos compatible Leo y la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que toda esa prosperidad, esa abundancia que está en tu destino se manifieste para ti, que Dios te bendiga, muchas gracias por quedarte hasta el final, bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie, bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas, esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo, es la única y verdadera, no te dejes engañar, para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando, este es mi único número de teléfono, si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo, lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar, así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails, solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos, en algunos países funciona pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal, es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo, si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales, estoy a tu orden, disfruta tu lectura.